La jornada de expedición del pasaporte El departamento del Cauca, casa de la gobernación Invitamos a la comunidad norte caucana Y a la comunidad de los departamentos vecinos en el norte A que se acerquen a despedir su pasaporte En esta sede de la gobernación El cual economiza dinero relevantes al transporte Pues no tienen que dirigirse a la ciudad de Popayán Para que les pidan este documento Bueno, vamos a estar hoy y mañana aquí en esta sede De 8 a 4 de la tarde En esa jornada de expedición Esperamos que se hagan presente Y poder hacer su trámite para este documento